Me da mucho, mucho, mucho gusto tenerte por aquí, Pablo Cruz Guerrero. Cruz Guerrero es un solo apellido, ¿verdad? Ya vi. Es un solo apellido, sí, ya sabes, las excentricidades y decisiones extrañas de mis papás. No, qué bueno, fíjate que cuando me dijeron vas con Pablo, dije qué padrísimo porque, bueno, en el último proyecto que yo te vi fue con Luis Miguel y bueno, hasta me caíste un poquito gordo, fíjate. ¿Qué tal? Sí, me dicen que ese personaje de Patricio Robles despertaba mucha ida, muchas pasiones y coraje. Pero afortunadamente van a tener la oportunidad de verme en un personaje radicalmente diferente, muy conmovedor. Y en una película, en una historia muy emotiva y muy bonita de otra naturaleza a eso que vieron en la serie Luis Miguel, con este personaje de Miguel para la película de La Nave. Una película muy bonita para toda la familia, entrañable, una película que además pues hicimos entre tantas personas y que el cariño y amor y tiempo y dedicación de casi 400 personas que hicimos este proyecto permea a la narrativa, a lo que es la historia en sí, que ya venía cargada de una energía muy poderosa desde el principio, desde antes de que nos tocara a todos los involucrados. Y pues ahora sí que yo digo que nada más nos agarró la bola de nieve. Ya venía y veníamos pasando por ahí y nos agarró y de alguna manera cada uno de los 400 realizadores de La Nave, pues dejamos algo de nuestra experiencia y de nuestra vida ahí. Y La Nave, pues vino a dejar, bueno, por lo menos en mi caso personal, pues a cambiar mucho, a tener un aprendizaje de vida muy valioso. Fíjate que sí, fíjate que sí, además de que te ves, bueno, camaleónico de como te vimos en este proyecto de la serie de Luis Miguel, te ves muy diferente. No vamos a spoilear porque yo ya la vi, entonces los que vayan a ver mi video no crean que les voy a decir de qué trata, pero tienen que ir a verla. O sea, lo que sí es que yo no sé si es la edad o qué pasa, pero yo empecé a lagrimear cuando empecé a ver la película. Entonces, yo dije que no, no. Y en efecto es una historia que nos, que nos mueve la tripa, nos mueve el corazón, nos hace reír, nos hace llorar, nos hace reflexionar. Y bueno, esos son los comentarios que hemos escuchado hasta ahorita, con un, con una, un genuino entusiasmo. Y creemos que por eso la película, si la gente se entera, suficiente gente se entera, que la película va a estar en salas de cine a partir del 12 de mayo, y que en los primeros días del 12 al 15 de mayo es súper importante para la película, para determinar la vida de la película en cartelera. Pues yo creo que estamos convencidos de que La Nave tendrá un boca a boca muy positivo. Totalmente, totalmente. Es una película muy bonita, muy positiva, como dices. Y bueno, también el, el que la recomendemos, pues la verdad vale la pena ir a ver un buen, un buen cine. Y con muy buenos actores, porque pues está, ¿qué? Rodrigo Murray, Héctor Jiménez, que bueno, fabuloso. Maya Zapata. Maya Zapata, Paloma Redondo, Lucia Uribe Bracho, Santiago Beltrán, Andrés Almeida, y pues tu servidor acá. ¿Cómo, cómo fue? A ver, platicame, porque tú eres el protagonista de la historia. El que la dirige es... Patrán Silva. ¿Verdad? ¿Hiciste un casting y tú quedaste o cómo fue ahí la cosa? ¿A de daso? ¿Mandé? ¿O fue de daso tú vas a ser? Fue, fue de daso. ¿Qué te puedo decir? Ok. Fue de daso de mi parte. Ok. Yo quiero ser, dijiste. Exacto, yo quiero ser porque, pues, desde que empecé a escribir la película en el 2012, había una gran inquietud de mi parte por estar involucrado en una, en la creación completa y absoluta de una película, en la que junto al talento y creatividad de otras personas, yo pudiera estar involucrado en la toma de decisiones de principio a fin. Y pues ese es uno de los sueños que se me cumplió. A ver, ¿la escribiste? Yo la escribí. Ok. Yo la escribí. Ok. Y luego, nunca, nunca, digamos, aunque la escribía por mi parte, nunca solo, siempre acompañado, guiado, con gente muy talentosa y que me, me cuidó, me tuvo la paciencia para, para guiarme en muchas preguntas que yo hacía. Y, este, y pues yo no tenía en ese momento la experiencia para producir una película y, sin embargo, pues, levanté todo el financiamiento de la película y luego, este, a raíz de que entró Batán Silva, él me dice, oye, tenemos que traer también a una productora, este, pues, alguien con, con mucha más experiencia porque la película fue tomando unas dimensiones de un tamaño muy grande y, pues, obviamente, yo estaba de acuerdo. Ya estaba peleando, peleando por mis líneas como escritor novato con el director súper experto, muy experimentado y luego, este, tratando de entender cosas de producción y luego, pues, estudiando mi personaje y tratándolo de representar de una manera digna. Entonces, pues, pues, me, me pude, te digo, acercar a gente muy, 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 muy chida que me fue guiando, este, y, pues, Alejandra Cárdenas como productora, pues, también hizo, hizo muchísimo por esta película para, pues, para que tuviera pies y cabeza y, 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 y dinero. Oye, muy importante, el dinero, ya sé. Oye, leí que es una historia basada en hechos reales. Sí, yo conocí al verdadero Miguel en el dos mil doce y fue a partir de ahí que, pues, nos hicimos buenos amigos, lo fui conociendo cada vez más, me contó de la historia de cómo conoció a Gerardo, pero desde el principio, desde que nos conocimos, ahí fue donde, donde ya nos había platicado cómo él había caído. En, en, en esto que le da sentido a su vida, como él lo llama, que es ayudar y cumplir sueños a través de su programa de radio. Y, pues, fue tal la emoción con la que lo platicó y lo que yo sentí, esto en la panza y en el corazón, que dije, esta es una historia que quiero compartir. Y, y también, pues, ha sido un viaje donde, pues, él ha estado muy presente también. La, la verdad, qué bonita película, qué bonita historia, como Gerardo, hay muchos, muchos niños así, entonces yo creo. Muchos Gerardos, muchos Gerardos que son los héroes de su propia historia, este, porque, porque las historias que se cuentan a, a ellos mismos son historias de ilusión, de motivación, de esperanza. Y esas mismas historias, pues, las contagian positivamente a la gente que le rodea, entre ellos, pues, este Miguel, que, pues, también vino a, a cambiar su vida y a juntar todos esos esfuerzos y recursos a su alcance, por más escasos y a ustedes los que aparecieran, para, para tener un impacto positivo en alguien, cumplir el sueño y, y juntar a toda una comunidad. Qué impresión, eh, de cómo los adultos aprendemos de los niños, ¿no? Porque como se va transformando, Miguel, no vamos a spoilear, pero como se va transformando, es impresionante. Pues, es que esa transformación yo creo que nos puede pasar a todos y por eso es una película que nos puede hablar a todos, porque todos podemos estar en momentos, en momentos de confusión, en momentos donde emocionalmente no nos sentimos, tal vez, eh, valiosos, útiles, este, fuertes, y sin embargo, llega alguien y nos presta atención, o nos pide ayuda, o nos motiva de alguna manera, nos inspira, y eso nos hace encontrar estos, estos nuevos caminos. Además, a veces no sabemos, fíjate, digo yo, como, como periodista o reportera, como a veces, no sabes quién te está escuchando, quién te está viendo, y qué de ti puede cambiar la vida de otro, ¿no? Claro, y además, ustedes como locutores que se, que usan, hacen un gran uso de la imaginación para lograr conectar con sus radioescuchas, y pues, lo, lo paradójico de esta historia, lo irónico de esta historia, es esa cosa muy bonita, donde se usa el nombre de la nave como una, como un vehículo analógico, de, 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 didáctico, de, de, pues, vamos a viajar, vamos a romper la, la unidad de tiempo y de espacio, y vamos a conocer, y, y aquí el mejor combustible es la imaginación. Y en ese momento, llega un niño y dice, ¿querías imaginación? Pues, ahí te va, quiero que me ayudes a cumplir mi sueño, quiero que, mi sueño es conocer el mar, viajar en tu nave, con mi mamá, etcétera, y pues, es, es, es este salirse de su zona de confort, y pensar que, bueno, pues, que ni modo, que la vida ya la aventó esto, y que si quería una oportunidad para hacer algo bueno, y para dejar huella, y para sentirse útil, pues, ahí está tu oportunidad, y entonces ya no tienes chance de hacerte la víctima, y ya no tienes chance de estarte quejando, y pensando, ay, no, pobre de mí, no, al revés, si querías una oportunidad para involucrarte en el mundo de una manera apasionada, empática, pues, ahí está. Así es. Y eso, y eso es como de repente se nos presentan oportunidades tan bonitas en la vida, ¿no? De repente ahí está la oportunidad, y pues, te estaban ahí. Yo, por ejemplo, ¿no? Ahorita que me preguntaban, oye, ¿y a dónde viajarías tú con una nave y yo a descansar? O sea, porque llevamos semanas enteras, pues, en entrevista tras entrevista tras entrevista, no me quejo, he disfrutado sumamente este proceso, para mí es enriquecedor, me encanta estar compartiendo esta historia después de 10 años, por fin, con la gente. Este, sin embargo, mi cuerpo ya ahorita que ya me está diciendo, ya, ya, de verdad, descansar, este, pues, también lo entiendo, ¿no? O sea, creo que sin quejarme veo cómo, pues, todos vamos yendo por la vida, pues, cumpliendo nuestros deseos, y también, pues, haciendo caso también a nuestras inquietudes y necesidades, esos que, donde nace la energía que nos hace despertar en la mañana, movernos, y, pues, seguir un rumbo X, el que sea, ¿no? Qué padre, qué bonito, Pablo, fíjate, así como la película que, bueno, pues, este niño quiere cumplir sus sueños, así tú, Pablo, así te estoy escuchando, que como actor veo que tienes muchísimos años, pero ya retomaste otra etapa de tu vida que a lo mejor no fue inmediata, pero tenía que suceder y los tiempos de Dios son perfectos, tenía que ser ahorita, qué bueno que escribiste este guión, está muy bonito, muy emotiva, muy bien llevada, muy bien escrita, este, y, y la verdad, te felicito, porque a lo mejor este es el principio de muchas, ¿no? Ojalá, ojalá que seas profeta, que seas profeta, Andrea. ¿Sabes qué? Yo siempre que les digo a mis hijos que algo va a pasar positivo, pasa, así que, tú sabrás. Andreina, venga, venga ese poder. Además, me vas a dar entrevista, que me vas a hablar, y me vas a decir, Andreina, ¿qué querés? Que sí pasó. Voy por la segunda. Que Andreina, que nos fue re chingón con la nave y que ya vamos por otra película. Vas a ver que así será, ya lo decretamos, Pablo, me da... Eso, y además lo decretamos juntos, que es parte de la premisa de la película. Así es. Decretar las cosas y cumplirlas y perseguirlas en equipo, en conjunto, y creo que, pues, o sea, sin el creo, definitivamente ahí está la prueba histórica de que, pues, así se consiguen las cosas de manera más amena, más fácil, más divertida, más llevadera. Así es, así es, mi querido Pablo, me da mucho gusto conocerte, yo también en este momento inicio con un proyecto también personal, así que, pues, estamos los dos empezando algo también, ¿no? De alguna manera nos conectamos, este, así que me da mucho gusto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Danos más detalles. Te voy a, bueno, te voy a dar una entrevista. Bueno, te voy a contar así rápidamente, estuve yo 12 años, pues, colaborando con El Sol de Tijuana, en este momento estoy yo con mi programa personal, con mi proyecto personal, y gracias a Dios al trabajo que yo... Arriba, arriba, arriba a nosotros los emprendedores. Se llama, así es la nota de donde te estás conectando y de donde se va a subir a mis plataformas la entrevista, y la verdad, al principio fue como un shock, ¿no? Porque a veces no te dan explicaciones, pero yo ya tenía medio armado desde el 2018 estar por mi cuenta, como así es la nota, lo compré los derechos y demás, todo el rollo que hice, y lo vengo usando ahorita, donde ya empiezo como Andreina Longoria, así es la nota, y me siguen buscando las agencias, los actores, los relacionistas, y los promotores para las entrevistas. Claro, eso pasa cuando te emprendes en un viaje de una, genuinamente desde un lugar desde tu corazón que te apasiona, pues, como lo haces apasionadamente, lo haces bien, te distingues, y eso pues hace que la gente pues quiera también relacionarse con tu trabajo, ¿no? Entonces, pues, te felicito, y les voy a decir a todos los que nos acompañan con así es la nota, que tienen que ver la nave, el 12 de mayo, del 12 al 15 de mayo, es nuestro primer fin de semana, es muy importante, pero el 12 de mayo es el estreno nacional para que vayan a compartir la nave con su familia a salas de cine. Muchísimas gracias, Pablo, ¿en cuántas, va a estar en, en cuántas salas o en toda la república? En cuantas copias, vamos a estar en toda la república, en 500 salas. En Tijuana también, obvio. Obviamente Tijuana también. Tengo entendido, si no me equivoco, Andreina, este es un dato curioso que lo puedes checar, y si lo dije mal, desmiénteme, desmiénteme, sin culpa. Bueno, pero tengo entendido que Tijuana es la, una de las cinco ciudades que más boletos de cine se, donde más boletos de cine se venden en México. Correcto. Tijuana tiene una, una, una gran taquilla a nivel nacional, así que pues esperemos que a los tijuanenses, que además pues yo tuve la oportunidad de ir a Tijuana, tengo unos, unos recuerdos preciosos de cuando llevamos la obra de teatro. Una obra de teatro que produje yo también, Lobson, se llamaba, con Ceci Suárez, Luis Rosales, que es de allá, un, un, un ciudadano distinguido de Tijuana, y este, y Carla Sousa, y fuimos a dar una función a, a Tijuana, una función preciosa en el CECUT. Sí, me acuerdo. Y que yo, yo salí sumamente conmocionado de esa función. ¿Sabes qué? Tengo una foto contigo de esa vez, yo estaba en esa rueda de prensa en el CECUT. Mira, pues mándala, mándala. Te la voy a mandar, te la voy a mandar por Instagram, en privado, o cómo te la mando. Sí, en Instagram me copias y la subimos, y la subimos dos puntos. Ahorita me acordé con cara de moco porque eras un chamaquito. Exacto. Pues sigo siendo, sigo siendo. Pero bueno, sí, totalmente, yo, yo me acuerdo con mucho cariño de Tijuana y de los tijuanenses. Entonces, solamente por esa experiencia bastó para que se me quedara muy impregnada. Entonces, pues espero que la nave también sea una, una historia que los tijuanenses, que yo, yo soy testigo de la apreciación que tienen por el arte y por las cosas mexicanas dignas, bien hechas. Espero que esta historia que es la nave, que es una historia muy bonita y muy positiva, que muestra el México que nos hace sentir orgullosos, este, pues la puedan compartir allá entre sus familias y amigos y que la puedan disfrutar mucho. Gracias, así es la nota. Que nos sigan, diles que sigan, así es la nota, en Instagram y en Facebook. Sigan, así es la nota, por favor, en Instagram, en Facebook, porque pues así es, así es y no hay otra nota más que así es la nota. Qué adorado, eres un lindo. Bueno, pues me va a dar mucho gusto verte muy pronto, a lo mejor por acá y te voy a mandar esa foto, te voy a mandar esa foto. Hacemos, mira, nos vamos al mismo lugar y nos la volvemos a tomar con en la misma posición. Y vamos a ver. Ya está. ¿Cuán han pasado los años? Oye, nomás no te tardes porque al rato yo nomás con bastón o con tanque de exígeno, ¿eh? O no, no, esperemos que no, que los dos estemos muy sanos. Así es, nos embarcamos en la misma nave, así que hay que ir a verla, muchísimas gracias por esta entrevista, Pablo, eres un adorado. Y pues bueno, aquí vamos a dejar la entrevista en mis redes para que la sigan, para que el que no la, para que vayan a ver más bien, para que vayan a ver. Vayan a ver la nave y platiquen con Andreina, porque así es la nota. Ya está. Muchísimas gracias, bonita tarde. Igualmente para ti, gracias. Bye.